hola hola linda bienvenido a otro vídeo hoy quiero que veas las blusas en tendencia ya que éstas portan un moñito y éstos están muy de moda en esta época también están de moda en la cabeza el famoso coquet style me encanta creo que nos va bien a todas y para todas las edades y por esta excepción no pueden pasar las blusas desapercibidas ya que éstas también serán una tendencia recuerda la blusa con moñito es moda y tú debes de tener al menos una de éstas para verte como una mujer con mucho estilo y muy moderna y 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